Abnegación, el regalo de madres. What's good familia, por aquí Carlos Irizarry, bienvenidos a la Teología de la Calle, donde queremos hablar contigo sobre temas espirituales y religiosos en el idioma de nosotros, en el idioma de la calle. Bueno familia, hoy y el próximo domingo se celebra el Día de las Madres, donde se reconoce y se festeja la labor tan grande que hacen estas mujeres con y por sus hijos. Hoy se celebra en España y el domingo que viene en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y aquí, en la Teología de la Calle, queremos felicitarlas y reconocerlas por eso. Así que a todas esas madres que han dado la vida, la salud y noches de sueño para cuidar y criar bien a sus hijos, nuestro amor, nuestro respeto y admiración. Al igual que a todas esas mujeres que por alguna razón no han podido concebir un hino, pero cuidan y educan a sus sobrinos o hijos de amigos y familiares como si fueran suyos, nuestro amor, nuestro respeto y nuestra admiración por igual. Ahora, hay una característica que separa a una buena madre de todas las mujeres y esa característica es la abnegación. Patricia de Vergara, en su libro Abnegadas, dice lo siguiente, La abnegación es la cualidad que nos lleva a sacrificar voluntariamente nuestros propios deseos, pasiones e intereses. Toda madre ostenta esta cualidad porque invierte sus fuerzas y su juventud en la vida de otros seres. Una madre, al igual que cualquier otro ser humano, comete errores, se equivoca y falla. Pero es la característica de la abnegación la que las separa del resto. Esta cualidad, por definición, requiere sacrificio y entrega. Una madre abnegada es desprendida y servicial. Lo da todo para que sus pequeños estén bien. Y más aún, es esta misma abnegación que muestra por sus hijos la que las lleva a educarlos lo mejor posible. Es su manera de dejar un legado al mundo. Una madre que es abnegada deja en el mundo un ser humano que ha visto los dolores, sacrificios, penas, agonías y sinsabores que ha pasado su madre para hacerle una persona de bien para la sociedad. A través de la abnegación de las madres, podemos ver también la figura de Cristo y su amor. El legado de Cristo en esta tierra, a pesar de los sacrificios, dolores, penas, agonías y sinsabores, vive en cada cristiano que lo ama y vive agradecido de su amor. Cristo se desprendió de todo lo que tenía. No le importó ser igual a Dios para venir a este mundo y darlo todo por amor. Así las madres tipifican a Cristo y su amor. Antes de considerar su profesión o cualquier título, una madre abnegada sabe que sus hijos son su mayor regalo y su mayor responsabilidad. Si aún tienes a tu madre viva o a esa mujer que te cuida, saca un momento del día para que le agradezcas todo lo que ha hecho por ti. Al igual que tú y yo, ellas son personas con sueños, metas, muchas de las cuales sacrificaron para darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Aún si piensas que tu mamá no fue la mejor, agradecele el que te haya dado la vida y haya cuidado de ti en la medida que fuera. Nuestro consejo entonces para ustedes en esta semana es que le agradezcas a Dios por esa madre, esa tía, esa abuela o esa mujer que ha cuidado de ti y se ha negado de algunas cosas para darte lo mejor que pudo. El agradecimiento es la característica de una persona que vive sin odio ni resentimientos, porque en cada paso del camino ha aprendido a obtener lo mejor de lo bueno y lo malo de la vida. Familia, mi nombre es Carlos Irizarry. Gracias por ver el video. Dale like al video si te gustó y compártelo con tus seres queridos y con todas esas madres, tías, abuelas, esposas y mujeres especiales en tu vida. Escríbenos en los comentarios si te gustó el video y coméntanos también cuáles otros temas te gustaría escuchar aquí en La Teología de la Calle. Búscanos también en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como La Teología de la Calle. Y no se te puede olvidar suscribirte a nuestra página www.lateologiadelacalle.com Será hasta la próxima semana familia. Un abrazo que Dios les bendiga. No te vayas porque los chicos de La Teología de la Calle quieren enviar también unos saludos bien especiales a todas esas madres hermosas. Así que no se vayan, chequen esto. Feliz Día de las Madres, a mi madre, Judith Raquel Cruz Torres y a todas las madres en el mundo entero. Mami, quiero felicitarte en este próximo Día de las Madres. Agradecimiento de todo lo que has hecho por mí y por mis hermanos. Sabes que te amamos y estamos agradecidos de tenerte. Felicidades, mam. A la honra. Margarita, vieja, sabes que te amo. Feliz Día de las Madres, aunque no estoy junto a ti. Te amo, te adoro y te doy las gracias por todo lo que has hecho por mí y por mis hermanos. Te amo. Azariné, mi esposa, gracias por ser la madre que eres. Eres una mujer especial. Te adoro por la vida. Te amo y gracias por todo lo que has hecho por tus hijas. ¡Gracias!